Oiga, ya que andamos en estos temas, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, luego de que ya se dio a conocer lo del Frente y lo de Morena, dice que se espera una carrera parejera por la presidencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, que sí hay competencia. Ahora creo que ya se va a cerrar a una parejera, una carrera parejera, en donde va a haber una gran competencia.